Música Esta es la práctica anatomía de la hoja. En ella tenemos los siguientes objetivos. Observar al microscopio preparaciones histológicas permanentes de hojas. Observar la estructura de la hoja en gimnospermas y observar la estructura de la hoja en angiospermas, dicotiledonias y monocotiledonias y aprender a diferenciarlas. Como material que necesitamos es simplemente preparaciones permanentes de hojas y un microscopio óptico binocular. Las hojas están formadas por diferentes partes. El limbo es la parte ensanchada de la hoja que presenta un haz en la parte superior y el embés en la parte inferior. Además se encuentra el peciolo que es el apéndice cilíndrico por el que la hoja se une al tallo. Si no tiene peciolo las hojas se llaman sésiles o sentadas. Además también puede tener una vaina que es un ensanchamiento de la base del limbo que rodea total o parcialmente al tallo. Además también puede tener yemas axilares en su unión del peciolo con el tallo. También puede tener cuando la hoja tiene varios limbos ser una hoja compuesta. Entonces cada limbo se denomina foliolo. Además. También tiene estípulas apéndices en la base de las hojas generalmente de color verde. En cuanto a los nervios que posee la planta. Las hojas de las plantas. En las gimnospermas se caracterizan por ser un nervio con dos haces vasculares. Mientras que las monocotiledonias se caracterizan por presentar un nervio principal con nervios secundarios. Y las monocotiledonias nervios paralelos siempre del mismo calibre. Ahora vamos a ver cuáles son los tejidos que conforman la hoja de gimnospermas. La fotografía de la derecha corresponde a la acícula de pino. En ella se puede observar que la capa más externa corresponde a la epidermis que presenta cutícula y en la que se pueden distinguir estomas. A continuación hacia el interior se encuentra la hipodermis formada por células colenquimáticas que aportan rigidez a la acícula de pino. Las siguientes capas corresponden al mesófilo formado por parénquima clorofílico de color verde cuando las acículas son jóvenes. Ya que están repletas de cloroplastos para poder realizar su función que es la fotosíntesis. En esta capa pueden aparecer canales resiníferos, como en este caso. Hacia adentro se encuentra una endodermis que delimita y separa el nervio central. Este nervio es único, como he dicho anteriormente, ya que las gimnospermas se caracterizan por ser un nervias, pero en realidad está formado por dos haces vasculares. Cada haz vascular presenta el floema primario y el silema primario, ambos separados por el procambium, que es el tejido meristemático que los origina. Además se encuentra el tejido de transfusión, que es el tejido de relleno que se encuentra entre la endodermis y los haces vasculares. Ahora vamos a ver la histología de las hojas de dicotiledonias. En este caso es una hoja de camellia sinensis. Las dicotiledonias se caracterizan por presentar un nervio principal más engrosado y una red de haces vasculares, secundarios o incluso terciarios, que tienen siempre menor tamaño que el nervio principal. En el corte histológico esto se observa muy fácilmente, ya que el haz vascular de mayor tamaño y que se encuentra en el centro del corte histológico es el nervio principal, formado por un haz vascular grande, mientras que los nervios secundarios se encuentran a derecha e izquierda y son de menor tamaño. En cuanto a los tejidos, el más externo corresponde a la epidermis, que presenta cutícula y también estomas. La epidermis se denomina superior o adaxial, la que corresponde al haz de la hoja, mientras que la que corresponde al embés se denomina epidermis inferior o abaxial. Entre las dos epidermis se encuentra el mesófilo de la hoja, que se encuentra diferenciado en parénquima, en empalizada, debajo de la epidermis del haz y que se caracteriza por células alargadas muy juntas con muchos cloroplastos que dan un color verde oscuro al haz de la hoja para realizar la fotosíntesis. Mientras que en el embés, el parénquima se denomina esponjoso o lagunar y se caracteriza por células más redondeadas que dejan grandes espacios intercelulares que comunican con los numerosos estomas que se encuentran en la epidermis abaxial. También con numerosos cloroplastos, pero que dan un color verde más claro al embés de la hoja debido a la menor concentración de células parénquimáticas del parénquima esponjoso. Los haces vasculares están formados por silema primario y por floema primario, separados por el procambium. A nivel del haz principal, hay tejido colenquimático protegiendo al haz vascular ya que debido al grosor que presenta este haz vascular de mayor diámetro que el resto del limbo de la hoja tiene más riesgo de rotura y necesita una mayor protección. Finalmente, vamos a aprender a distinguir los tejidos que conforman las hojas de angiospermas monocotiledoneas con la fotografía de un corte histológico de maíz. Las monocotiledoneas se caracterizan por poseer nervios paralelos, todos ellos de igual grosor. En el corte histológico esto se observa muy fácilmente ya que todos los haces vasculares son exactamente iguales y ocupan una posición paralela unos con respecto a otros, lo que en el corte transversal se observa porque ocupan la misma posición respecto al resto de tejidos de la hoja. La disposición de los tejidos de la hoja de monocotiledoneas es la siguiente, la epidermis, es la capa más externa que presenta cutículas y estomas. La epidermis superior, que corresponde a la de la hoja, se denomina adaxial y la epidermis inferior, abaxial, que da al embés de la hoja. Entre ambas epidermis se encuentra el mesófilo de la hoja, que es todo igual a diferencia de las hojas de dicotiledonias en las que se diferencia en parénquima en empalizada y lagunar. En las monocotiledonias todo el mesófilo está formado por parénquima clorofílico, sin distinción entre sus células. Finalmente se encuentran los haces vasculares muy simples con el silema y floema primarios, separados por el procambio. Los haces vasculares de hojas de monocotiledonias son similares a los haces vasculares del tallo de monocotiledonias. También se puede observar tejido esclerenquimático que protege a cada haz vascular y que se observa porque presenta su pared celular muy engrosada, lo que le da una gran resistencia. También se encuentra esclerenquima en otras zonas debajo de la epidermis.